Sí, Randy, yo creo que es importante precisar y demostrar la gradualidad en la implementación de estas medidas. Hemos hablado de incremento en un 25% de la tarifa de electricidad residencial, del consumo residencial, a partir de los 500 kilowatts mensuales. Esto es un impacto a un sector, aunque minoritario, específico, de la población. Y así también el consumo del gas licuado para ese 1.700.000 clientes de este producto también es directamente a la población. Y está previsto, la implementación de estas medidas está planificada a partir del mes de marzo. Es decir, a partir del 1 de marzo, la comercialización del gas licuado será a este nuevo precio actualizado y se aplicará para la facturación del consumo de ese mes, del consumo de la energía eléctrica residencial en ese mes, el incremento de la tarifa a partir de los 500 kilowatts. ¿Qué es la que se hace?